El primer principio básico para entender es que nosotros somos constructores de valor en el largo plazo. Mis otros tres socios, los tres nacieron en La Plata, dos vivieron en La Plata como yo y estudiaron, y uno en Tandil. Entonces, nosotros siempre quisimos irnos de, o sea, que no todo pasara en Buenos Aires. Decíamos, si hacemos algo lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer escalable, y lo vamos a hacer que pueda ser una cosa que tenga escala mundial. Y eso siempre estuvo en el ADN nuestro. Dijimos, bueno, ahora queremos ser los mejores en el mundo haciendo lo que hacemos. Y empezamos a ver cuáles eran las compañías que hacían esto en el mundo, y qué condiciones, en términos financieros, en términos de recursos, en términos de escalabilidad, en términos de delivery, esas compañías tenían. Y en ese análisis, uno de los puntos que surgió era que el acceso a la financiación de manera eficiente era clave para poder jugar en esta liga. Un IPO tiene que ser hecho en aquel lugar en donde la liquidez y el entendimiento sobre tu negocio sea el más grande. El lugar en donde los inversores realmente entienden y donde están los inversores más profesionales y más dedicados a nuestra industria siempre fue y será Estados Unidos. Y cuando llegamos ese día a Wall Street y llegamos y vimos el New York Stock Exchange empapelado de verde, que decía Globe, Angershow, Globe, Listed, lo que sea, lo que sea, se me paró el corazón. La verdad que fue realmente escalofriante mirar eso y entender que a pesar de todo lo que nos dijeron durante el proceso, antes del proceso, que era imposible, que veníamos de un país que era imposible hacer eso, que nos olvidáramos, que nos faltaba muchísimo, que nos faltaba más volumen, que nos faltaba más tamaño, que nos faltaba, siempre nos faltaba algo, siempre, que a pesar de eso lo habíamos hecho. Para el resto de la comunidad empresaria y emprendedora tiene que ser un turning point, tiene que ser algo que nos diga, che, realmente se pueden hacer cosas, Work Class desde Argentina, no hay ninguna razón para no hacerlas. Gracias.